Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad y vamos a iniciar el capítulo dedicado a las frenadas mixtas, las frenadas que son parte en recta y parte en curva. Hay un debate muy habitual que es el de si debemos de frenar en la recta, soltar el pedal de freno y entonces tomar la curva sin frenar. Esa es la solución un poco más habitual, es la más sencilla. Nosotros frenamos en recta, sabemos que no nos va a cambiar el comportamiento y una vez que tenemos la velocidad adecuada, soltamos el pedal de freno y trazamos la curva con el comportamiento que ya conocemos de nuestra carrilana que hemos intentado que sea lo más neutral posible. Sin embargo, hay un sistema que puedes apurar un poquito más la velocidad. Si tú frenas un poquito más tarde y parte de la frenada la haces en la curva, estás retrasando el punto de inicio de frenada, con lo cual vas unos cuantos metros más rápido. Tiene el inconveniente de que al frenar en una curva tenemos que tener en mente el cambio de comportamiento que nos introduce esa frenada en la carrilana. Tenemos que saber si en una frenada con una determinada intensidad nos va a hacer más subviradora, más sobreviradora para corregir la trayectoria en su momento. Pero si somos capaces de dominar esta técnica, podremos ganar un cierto margen de tiempo en cada curva que seamos capaces de aplicarla con efectividad. Además, hay un tipo de curvas en las cuales es prácticamente obligatorio emplear esta técnica, que es en el caso de curvas enlazadas en las cuales tengamos que iniciar la frenada en una curva anterior. Otro aspecto que tendremos que tener en cuenta en este caso es el reparto de la capacidad de agarre del neumático. El agarre del neumático está limitado por una serie de condiciones, entre la construcción de la goma, la presión, la suspensión, etc. Y esa fuerza de agarre del neumático se tiene que repartir entre todas las direcciones, tanto en la frenada y aceleración, que en nuestro caso no tenemos, como en el agarre lateral. Esto significa que la fuerza que tú empleas en frenada no la puedes emplear en agarre lateral. Si tú llegases a una frenada absolutamente al límite, al 100%, gastando el 100% de la capacidad de agarre del neumático, en ese momento no podrías torcer. Si tú giraras la rueda, la rueda seguiría recta porque se está gastando todo el agarre en frenar. Y al revés, si tú estuvieses en una curva trazando al 100% de la capacidad de agarre del neumático, en ese momento no podrías frenar, no tendrías agarre disponible, derraparía la rueda. Por eso, cuando nosotros hacemos frenadas mixtas, en recta y en curva, tenemos que ir ajustando la intensidad de la frenada frenada en función del agarre lateral que estemos generando. Al inicio de la curva, que la carretera va muy recta, todavía estamos generando poco agarre lateral, pero cuando empezamos a generar un agarre lateral importante, tenemos que tener en mente que tendremos que soltar ligera, progresivamente, poco a poco, el freno para darle más capacidad de agarre al neumático. Si seguimos frenando con la capacidad de frenada máxima del neumático, no podremos torcer. Así que, en resumen, cuando hacemos frenadas mixtas entre recta y curva, tenemos que, primero, tener en cuenta el cambio de comportamiento que va a tener en la curva la carrilana por el hecho de estar frenando. Podemos introducir sobreviraje o subviraje, en función del reparto de frenada, de la brusquedad de la frenada y del levantamiento del pedal. Y, segundo, que el agarre disponible del neumático ha de repartirse entre la frenada y el agarre lateral. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.